Sí, yo soy tu mami. Ay, ve cómo me ve. Estoy a una contracción menos de conocer a mi bebé. Hola, amigos. Pues lo prometido es deuda. En este video les vamos a platicar a detalle cómo fue mi parto de 17 horas, cómo le hice para aguantar sin anestesia y por qué lo decidimos de esta manera. Contratamos a alguien para que grabara todo el parto y justo hace unas semanas nos entregó el material. Así que vamos a aprovecharlo para mostrarles cómo estuvo el asunto. Pero no se asusten, amigos. No va a haber nada explícito. No van a ver ahí a Sofía asomándose, que sí lo tenemos grabado, pero eso es más privado. Pues todo empezó el 14 de octubre, el día del eclipse. ¿Se acuerdan? Todo el mundo andaba pendiente de ese evento. Pues desde la mañana empecé con un dolorcito y se me empezó a poner dura la panza. Luego, luego se me pasó, pero la verdad no creíamos que fueran contracciones. Más bien pensábamos que era la bebé estirándose o dando caratazos como siempre me daba. En la tarde volví a sentir lo mismo varias veces, pero otra vez se fue. Y ya está como las 10 de la noche otra vez, pero ya no era dolorcito. Ya se sentía más intenso. Para todo esto andábamos haciendo pendientes para el parto. Según nosotros, todavía teníamos tiempo. Faltaban dos semanas para que naciera la bebé. Y pues estábamos tranquilamente escribiendo afirmaciones positivas en hojas de papel para llevarlas al hospital. Y el plan de hoy es hacer afirmaciones positivas. Miren, ya nos compramos aquí unos plumones y unos crayones, hojas blancas. Y ahorita a ver qué sale. Estas hojitas las vamos a pegar en el parto. Bueno, durante el parto. Cuando rubiste ahí. ¡Puja, puja, bebé! ¡Saca, Sophie! Y me dijo, José, hay que poner musiquita. Buscamos un playlist en Spotify que decía... ¿Cómo decía? Parto humanizado. Parto humanizado. Y la primera canción que salió es una que usamos para un videíto que hicimos de la bebé. Y me dio mucho sentimiento y me puse a llorar. Perdón, amigos. Estoy embarazada. Y ya está a punto de nacer y estoy muy sensible. ¿Qué les parece, amigos? ¿Lelas, bebé? ¿Lelas? Soy una mujer fuerte y capaz. Y el nacimiento de mi bebé es un evento seguro y maravilloso. Recuerden, amigos, que somos lo que pensamos, decimos y hacemos. Siempre hay que manifestar todo lo que queramos. Ese día yo andaba muy sentimental. También lloré cuando José nos enseñó su primer cartel. Decía, las amo hermosas. Y así terminó el primer cartel de José. ¡Ay, me encantó! Es una obra maestra. Hasta me dan ganas de enmarcarlo. Le echaste muchas ganas, ¿eh? Sí. Total, que más de rato, entre el dolor y el cansancio, yo le dije a José, ¿sabes qué? Yo amo a dormir, ya no puedo más. Me acuerdo perfectamente, estaba parada ahí en esas escaleras y volteo. Y le digo, siento que ya van a ser. Ya tenía varios días diciéndome, siento que ya van a ser. Pero esa vez la vi tan seria, tan segura, que dije, ¡ay, juezú! Se me hace que ahora sí va en serio. Y ya tranquilamente le dije, sí, no te preocupes, vete a descansar. Y yo termino de colorear las afirmaciones. En cuanto se subió, me puse a buscar en internet una papelería que todavía estuviera abierta porque ya era la medianoche. Y es que aún no imprimíamos los papeles que nos iban a pedir al ingreso del hospital. Por si sí o por si no, nacía la chamaca ya para estar listos, amigos. Afortunadamente, encontré aquí cerca una papelería 24 horas, imprimí las hojas, el plan de parto y me regresé aquí al departamento a terminar de colorear las afirmaciones. Miren, este es nuestro plan de parto. Lo diseñé como sorpresa para Ruby. Cuando se lo enseñé estaba bien contenta. Y pues básicamente se pone lo que quieres y lo que no quieres durante el parto. Por ejemplo, aquí pusimos, al nacer Sofía, queremos que las primeras voces que escuchen sean las de mamá y papá. Para mamá no queremos episiotomía. Plan A es parto natural sin anestesia. Esto se entrega al doctor y a las enfermeras. Y miren, el dibujito de aquí no lo hizo una seguidora. Quedó bonito, ¿no? Ahí me tienen enmicándolo a medianoche, pero valió la pena. Más o menos, por ahí de las 2 de la mañana, Ruby me grita José, José, por favor ven conmigo, ya no aguanto el dolor, me duele mucho. Pues yo estaba con los dolores y yo volteé y no estaba ahí y dije ¿Dónde está? Me siento solita. Y pues como el dolor era más fuerte, le marcamos al doctor Luis, nuestro ginecólogo y nos dijo que quizás la cabeza del bebé estaba topando con un huesito y por eso a lo mejor le dolía. Nos mandó unos ejercicios por WhatsApp para que los hiciera Ruby, para que se acomodara la baby y que si no se quitaba el dolor, que le marcaramos de nuevo, que iba a estar al pendiente. Y pues ahí me tienen de cabeza, haciendo los ejercicios, aquí en el sillón y todo. Estuvimos más o menos como una hora y nada que se pasaba. Al contrario, incrementaba el dolor. Entonces José le volvió a llamar al doctor y ya el doctor le dijo ¿Sabes qué? Mejor voy para su departamento, mándame tu ubicación. Pero, paréntesis amigos, paréntesis. Para todo esto, habíamos llevado todo mi embarazo con una ginecóloga y a la semana 36, o sea 15 días antes de que naciera, decidimos cambiarnos con este doctor. Tomamos esa decisión porque como ya les habíamos dicho, fuimos a un curso prenatal en donde nos abrieron totalmente la mente. Aquí les dejamos la información de los cursos prenatales que nosotros tomamos muy recomendados. Sí valen la pena. Básicamente, nos quitaron el miedo al parto, nos explicaron sus beneficios y cómo tener una experiencia positiva. El detalle es que en México, bueno, en general en toda Latinoamérica, la mayoría de los doctores prefieren la cesárea antes que el parto. Por muchos motivos. Porque se puede programar, porque es más rápida, en los hospitales cobran el doble, etc. Y pues te ponen mil pretextos para evitar el parto. Que la mamá está muy chiquita y no va a caber el bebé. Que la mamá ya tiene mucha edad y es riesgoso. Que a fuercita hay que programar antes de la semana 40. Hasta porque los doctores se van a ir de vacaciones y no van a estar. De hecho, hay una estadística en donde antes de vacaciones o de eventos deportivos importantes, por ejemplo el mundial, hay más cantidad de cesáreas. Qué gachos, ¿no? Todo para no perderse el partido de la selección. De todos modos son remaletas. Entonces llega el punto en el que tienes que hacer las preguntas difíciles a tu ginecólogo para saber si es el tipo de doctor que se inclina más por parto o por cesárea. Y pues bueno, en resumen, hicimos las preguntas a nuestra antigua ginecóloga y nos dijo que ella se inclinaba más por el parto. Pero la verdad es que no nos quedamos del todo tranquilos. Ahí nos quedaron unas dudillas. Y pues dijimos, a ver, hay de dos sopas. O le damos el beneficio de la duda y luego existe la posibilidad de que nos arrepintamos o mejor nos vamos a la segura. Y pues siendo una decisión tan importante, amigos, ¿ya para qué le batallamos? Mejor ya nos cambiamos de doctor y nos fuimos a la segura. A este nuevo doctor, el doctor Luis Espinoza, lo conocimos unos meses atrás porque nos dio una plática acerca de parto humanizado y nos encantó su mentalidad. De hecho, su lema es es parto hasta que se demuestre lo contrario. Aunque bueno, también es importante mencionar en la última cita que tuvimos nos explicó que obviamente ante cualquier situación que estuviera en riesgo la mamá o la bebé pues ya se pensaría en una cesárea. Para nosotros nuestra primera opción siempre fue el parto pero bueno, tampoco nos íbamos ni a aferrar ni a agüitar si por alguna razón no se daba. De acuerdo a las estadísticas, 9 de cada 10 mujeres pueden tener un parto natural sin ninguna complicación pero para ese 1 restante es muy útil la cesárea para salvar vidas. Yo cuando les conté a mis amigas de que nos cambiamos en la semana 36 me dijeron de que ¿qué? ¿estás loca? Y no decimos que necesariamente nos iba a ir mal con la otra doctora pero de verdad en cuanto cambiamos nos dio una paz mental. Era nuestro dilema de todos los días en serio no descansábamos decíamos nos cambiamos o nos quedamos ya con esta doctora que ya llevamos todo este tiempo pero luego si nos arrepentimos pero que en el otro ya estamos a la segura ay no, fue horrible pero de verdad amigos fue la mejor decisión que pudimos haber tomado. ¿Escucharon a la bebé lo que dijo? ¡Suscríbanse al canal! Y pues bueno ya retomando la historia del día del parto llega el doctor Luis aquí al departamento a las 3 de la mañana y en el labor me dice ¿estás preparado? estoy casi seguro que Rubí está en labor de parto y yo de imagínense como papá primerizo que el doctor te diga tu esposa ya va a parir son palabras mayores amigos y pues dicho y hecho me revisó ya tenía 2 centímetros de dilatación y dice oficialmente estás en trabajo de parto por un lado sentí alivio porque sí estaba preocupada por el dolorcito que tuve todo el día pero por otro lado pensé de ¡no! todavía nos faltan muchas cosas no estamos listos y pues ya el doctor nos dijo que tratáramos de descansar que no nos íbamos a ir al hospital hasta que Rubí no tuviera 5 centímetros de dilatación o más y le pregunto oiga doctor ¿y yo cómo voy a saber cuándo Rubí va a tener 5 centímetros para llevármela? y me dice no se preocupen yo ya no me voy a ir aquí me voy a quedar con ustedes hasta que nos vayamos al hospital y literal ahí se quedó en el sillón a dormir ahí de hecho todavía se ve su babita que dejó cuando estaba roncando no se crea doctor la verdad tener aquí al doctor me tranquilizó muchísimo pero de todas formas ya no pudimos descansar porque todavía no terminamos las maletas del hospital amigos todavía José lavó unas cobijitas de la bebé y pues ahí nos tienen a las 4 de la mañana terminando todos los pendientes para irnos al hospital pero todo pasa por algo amigos por estar haciendo la maleta Rubí estuvo moviéndose de un lado a otro y así fue como descubrimos que moviéndose le dolían menos las contracciones ya pasó y pues eso hizo que se pasara más rápido el tiempo en lo que llegaba nuestra dula acuérdense que una dula es la profesional que te acompaña antes, durante y después del parto y justamente son ellas las que dan los cursos prenatales total que nos dieron las 6 de la mañana llega nuestra dula Bea y desde ahí todo empezó a mejorar amigos muévete 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 está doliendo mucho ¿dónde te duele? este bebé que está intentando encontrar el camino suelta suelta y de hecho a partir de ahí ya tenemos video porque también llegó la fotógrafa ahorita les platicamos esa historia luego, luego que llegó Bea puso un difusor con un aroma que habíamos elegido días antes y me acuerdo mucho que me dijo pues de aquí a que nos vayamos al hospital vamos a estar recibiendo las contracciones ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene primero más miren ya desde ahí José me empezó a poner las afirmaciones positivas y de verdad que son poderosísimas fue muy emotivo sí se me salieron ahí las lagrimitas pero fue algo muy bonito como de sí yo puedo lograrlo estoy bien chillona ok pero van a venir con un poquito más más fuerza ok pero ya le agarraste y respirar ahorita creo que acostada ya y pues ya estuvimos probando diferentes posiciones y bueno además de estar caminando lo que más me ayudó fue la pelota en la cama yo abrazándola cada que llegaba una contracción vean me apretaba la cadera y magia les juro que eso me ayudó muchísimo eso eso suelta pancita suelta el mar creo que me sirve mucho así este saquito así pegado ¿sí? sí sí ok muy bien así estuvo súper bien ya les estás les agarraste la onda ya la estás dominando estoy surfeando surfea las viene, viene, viene dale déjala que llegue entrégate otra cosa que no se me va a olvidar es que Bea me decía no pongas resistencia acepta la contracción acepta el dolor deja que fluya por tu cuerpo y no me lo van a creer amigos pero de verdad que aceptando el dolor se iba el dolor yo no sé si es psicológico o si por relajarme se sentía menos pero funciona al recibir el dolor se va el dolor esta zona ha estado bien pero porque ya ya está bien vente déjate venir me dio como un bajoncito ¿echale un chorrito? no de energía descansante 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 se fijaba por tanto bien ya se quita el dolor si si se quita el dolor básicamente esa es una de las funciones de la dula ayudar con el manejo del dolor conforme van pasando las horas el dolor va aumentando y la dula pues va dando opciones que la aromaterapia ponerte música ejercicios con la pelota los costalitos calientes que las telas hay varias opciones venga Sofía tú puedes gracias eso que está haciendo Rubí se llama vocalizar y es otra manera de sobrellevar el dolor ayuda a relajar y es que dicen que si está flojito arriba también está flojito abajo y vaya que funciona estuvo bien loco porque imagínense Rubí no quiso música ella prefirió un ambiente de silencio entonces cada contracción solamente se escuchaba era el canto de una ballena se supone que esto de vocalizar es instintivo bueno a mí me salía muy natural pero yo no sé si a todas les pase lo mismo o si yo ya tenía en la cabeza que esto ayuda con el dolor comenten mamás también vocalizaban cuando tenían contracciones y bueno retomando el tema de la fotógrafa nosotros ya habíamos tomado la decisión de que queríamos a alguien que nos estuviera tomando fotos durante el parto pero todavía no le confirmábamos entonces ahí me tienen a las 4 de la mañana escribiéndole a Abril se llama la fotógrafa oye Rubí ya está en labor de parto ¿estás disponible hoy? y qué suerte tenemos amigos Abril estaba despierta y luego luego me contesta sí sí estoy disponible y si todavía están en su casa puedo irme de una vez para empezar a documentar y que se lanza para acá ahí está que en el departamento teníamos a la dula al doctor y a la fotógrafa pues ya llega y todo empieza a tomar sus fotos y de repente me pregunta oye ¿van a querer solo fotos o también video? originalmente solo planeábamos que tomara fotos porque yo me iba a llevar la GoPro e iba a estar haciendo tomas durante el parto pero cuando me hizo la pregunta ni me la pensé luego luego le dije que sí la verdad pensé si me pongo a grabar yo no voy a estar enfocado al 100% en el parto mejor me despreocupo que alguien más grave y así voy a estar disponible totalmente para lo que necesite Rubí ya que salga el video como tenga que salir la neta la neta no nos arrepentimos porque tenemos el detalle en video de todo el nacimiento de Sofía que es uno de los días más bonitos de nuestras vidas pero el detalle es que José Luis el muchachito nunca preguntó precio solo dijo que sí y ahí está que salió más caro el video que el mismo hospital y pues no teníamos contemplado ese otro gastito dentro de nuestro presupuesto pero bueno también gracias a eso es que podemos compartir todo esto del parto con ustedes de nada amigos lo hice por ustedes ahora resulta total que estuvimos unas horas más aquí en el depa aguantando las contracciones y ya por ahí de las 10 de la mañana el doctor me vuelve a revisar ya tenía 5 centímetros de dilatación entonces nos dice que ya en un ratito nos podríamos ir al hospital medio centímetro pues ya estás en un muy buen momento digamos si vamos ahorita es buen momento pero si que estás aquí una, dos, tres horas más también es buen momento yo me metí a bañar me arreglé porque antes muerta que sencilla y ya por ahí de las 11 de la mañana agarramos las maletas para irnos y ya por ahí ¿Viene? Ah, sí, viene. Ahí, dale, señorita. Ahí, dale, señorita. Vamos a ver a Sofía. Ay, sí. ¿Qué le quieres decir a Rubí? Tú puedes, nena. Eres muy fuerte. Eres una campeona. Siempre has logrado todo lo que te propones. Tú puedes. ¿Cómo estás, señora? Bien. ¿Le damos o me espero a una? Como tú quieras. Bueno, le damos, le damos. Todavía me acuerdo que bajándome del elevador me di una contracción ahí en pleno estacionamiento antes de subirme a la camioneta. Momentos extraños de la vida. Rubí inclinada en medio de un estacionamiento. Alguien presionándole las caderas y yo nada más viendo. Oigan, y luego unos seguidores nos mandaron unos adornitos para poner en la puerta del hospital cuando naciera la bebé. Pero se me olvidó llevármelos por las prisas. Y eso que tenemos dos, ni por eso me acordé, amigos. Ya en la camioneta íbamos Rubí, Bea, Abril y yo. Y pues yo iba manejando con extrema precaución porque pues Rubí ya no aguantaba estar sentada. Entonces ella se fue arrodillada volteando hacia atrás. Tenía que irme con muchísimo cuidado. ¿Estás cómoda ahí o quieres voltearte? No, estoy aquí. ¿Sí? Sí. Abre más tus pernos así. Exacto. Me da mucho sentimiento. Está padrísimo, ¿eh? Sí. Que hagas un bebé de cero. Y que ahora ya lo vas a conocer. Cuánta regresiva, bebé. Ahora sí. Ya le vamos a hacer piojito a Sophie. Le vamos a dar besitos. Ya sabes qué le vas a decir cuando la veas. Y realmente el hospital está cerquita de nuestro departamento, como a 15 minutos. Pero a mí ese trayecto se me hizo eterno. Y como me di cuenta que José estaba manejando muy lento, yo estaba de que písale, por favor, métele turbo. ¿Cuánto falta? Y ya después José me confesó que me echó mentiras. Como yo estaba volteando para atrás, pues no veía nada. De que faltaban 10 minutos y él me decía, ya solo faltan 5 minutos. Desgraciadillo. Dale más rápido, bebé. 6 minutos, bebé. Toma mucho aire. 5 minutitos y ya vamos a llegar a la agüita caliente. Vamos. Total, que llegamos al hospital y en plena recepción que me llega una contracción, pero de esas fuertes. Yo no sé cómo me vieron que me pasaron luego, luego a la sala LPR. Yo digo que lo actuó para que nos metieran rápido. Ya ven que en los hospitales entre peor te vean, más rápido te ingresan. No, les prometo que no lo actué. De verdad me dolía muchísimo. Ahora resulta que justo en ese momento le di una de las fuertes. Estaba de que, ¡Ay, me duele, me duele, me duele, me duele! Dato curioso, gracias a Hollywood, mucha gente piensa que la mayoría de los partos comienzan cuando se rompe la fuente y sale el chorro. Lo hemos visto en muchas películas. Pero la realidad de las cosas es que muy pocos partos comienzan de esa manera. Al contrario, en la mayoría de ellos, la fuente se rompe ya hasta que están en el hospital. Como a Ruby, a ella se le rompió casi hasta el último. Y en los pocos casos en los que sí se rompe la fuente en la calle, también, gracias a Hollywood, uno piensa que luego hay que irse corriendo al hospital. Pero no, la recomendación ahí es irse a la casa a descansar y esperar a que empiecen las contracciones de manera natural. Y pues ya luego, luego que nos ingresaron, Bea puso aromas, música, empezó a pegar las afirmaciones positivas por toda la habitación. José pidió que bajaran las persianas, que pusieran luz tenue, temperatura cálida, y empezamos a llenar la tina con agua calentita. Justamente por todo esto, elegimos el Hospital Durango porque tiene estas salas llamadas LPR, Labor, Parto y Recuperación, en donde sucede todo. No tienen que estar moviendo a la embarazada de una sala a otra. Y tiene todo lo necesario para crear las condiciones en donde la mamá se sienta cómoda, segura, y pues se favorezca el parto. Y se supone que todo el personal está capacitado en esto de las buenas prácticas en cuanto al parto. Digo se supone porque llegó una enfermera casi casi cuando llegamos y Rubí estaba a mitad de contracciones. Imagínense ahí Rubí valiendo cheto y llega la enfermera a preguntar cosas. Obviamente Rubí la corrió. Si durante una contracción se les ocurre molestar a una mamá, muy seguramente se las van a... De hecho, Bea ya me lo había advertido. Me dijo, José, lo que pase en el parto se quede en el parto, no te lo vayas a tomar a personal. Imagínate la cantidad de hormonas que está pasando en ese preciso momento por el cuerpo de Rubí. Así que si te grita, te la raya o te reclama, no te agüites. Afortunadamente, amigos, a mí no me tocó, le tocó a la enfermera. Pues imagínense, yo estaba ahí pasando media contracción y se me pone aquí al ladito y quién sabe qué tanto me estaba diciendo. De verdad, ¿qué les cuesta esperarse a que pase la contracción? Literalmente es un minuto. Ya que pasó, le dije, ahora sí, ¿qué quiere? Por ahí nos preguntaron un poco acerca de los precios. Este hospital maneja dos paquetes de nacimiento. El de parto humanizado, que fue el que elegimos nosotros, nos costó 20 mil pesos. Y también está el de cesárea humanizada, que cuesta el doble, 40 mil. Adicional, está comprobado que otra cosa que ayuda mucho es el libre movimiento. Como su nombre lo indica, esto significa que la mamá se pueda mover por todo el cuarto durante todo el tiempo. Y que pueda recibir al bebé en la posición que mejor se le acomode, si quiere estar de pie, de rodillas, en cuclillas. Ahora sí que como su cuerpo le vaya indicando. Y no limitarla a estar acostada en una cama como tradicionalmente se nos ha impuesto. Y es que también está comprobado que un parto dura menos y duele menos cuando la mamá está en vertical, o se hace así, en lugar de horizontal, o se hace acostada. Y pensarán, ¿de qué están hablando estos tipos y toda la vida las mujeres han parido acostadas? Pues no, mi cielo. Ahí les va el chisme. Pues resulta que antes todas las mujeres parían en vertical. O sea, tenían a sus bebés de pie. Pero hubo un rey, el desgraciado rey Luis XIV de Francia, que tenía un fetiche por ver nacimientos. Le gustaba ver cómo salían los bebés de las mamás. Entonces, para ver mejor, ordenó que su esposa diera luz acostada. Y pues se corrió la voz de que la nobleza estaba teniendo a sus hijos acostadas. Entonces todo el mundo empezó a parir así. Y esta práctica se popularizó tanto que llegó hasta nuestros días. Y dio la casualidad que también resultó más cómodo para los doctores. Pero actualmente la OMS, la Organización Mundial de la Salud, e incluso las mismas guías de prácticas de los hospitales públicos aquí en México, recomiendan el parto libre en movimiento. Que muchos doctores y hospitales no lo hagan de esa manera, pues eso ya es otra historia. Pero bueno, volviendo a nuestro parto, justamente estas salas LPR están adaptadas para que la mamá pueda estar en libre movimiento y pueda adaptar las posturas que ella quiera. Total, que en lo que se llenaba la tina, yo seguí caminando por todo el cuarto con diferentes posturas. Ya luego Bea me preguntó que si quería intentar con unas telas colgadas del techo. Pues yo le decía que sí a todo. Lo que ella me dijera, yo decía, pues sí, hay que intentarlo. Ay mamá, sabes que les ayuda mucho a suspenderse. ¿Quieres intentar? Ok, lo intento. Hubo algunas cosas que no me funcionaron, otras que sí. Por ejemplo, lo de las telas solo lo hice al principio porque después ya no me hallé. Y lo que a mí más me funcionó fue estar de pie, como recargada en la tina y cada contracción me apretaban las caderas. O sea, está casi todo el parto entre José y Bea apretándome las caderas. No amigos, yo sí les recomiendo a Bea como Dula porque está bien mamada, está súper fuerte. De hecho, ahí les va la anécdota. Unos días antes nos reunimos con ella para afinar los últimos detalles. Preguntó cosas como qué tipo de aroma nos gustaba, la música. Y una de las preguntas que nos hizo fue que qué tanto queríamos que ella se involucrara en el parto. Nos dio tres opciones. La primera, que si yo, José, quería hacer todo y ella solamente me guiaba. La segunda, que si ella hacía todo y yo solamente le decía cosas bonitas a Rubí y ahí le acompañaba y le hacía papachos. Y la tercera, pues prácticamente entre los dos nos íbamos a estar turnando Bea, José, Bea, José para ayudarle en todo el tema del dolor. Y pues yo bien valiente le digo, yo voy a hacer todo, tú no te preocupes. Nada más ahí como que me vas guiando por si algo se me olvida. La verdad, amigos, yo antes le decía a Rubí, ¿para qué queremos Dula? Y pues yo voy a estar ahí para ti en todo lo que necesites. Ay, cosita. No, hombre, amigos, desde aquí en la casa la primera vez que me tuvo que hacer presión. Terminando me dijo, no, estos iban a estar bien rudos, sí voy a necesitar a Bea. Obviamente todas las técnicas para el manejo del dolor la vimos durante los cursos, pero pues ya a la mera hora de la verdad, pues uno no trae cabeza para eso. Yo prácticamente estuve haciendo todo lo que me decía Bea. De hecho, lo pesado de un parto en realidad son las contracciones. No es que todo el tiempo duele, sino que cada que viene una contracción duele y cuando se va, pues ya no se siente nada y ahí es cuando pues uno descansa. Para los que no sepan, así como yo antes, las contracciones son movimientos que ocurren en el útero. Bueno, yo no tengo útero. A ver, modelo, levanta el brazo, por favor. El músculo se pone duro y empieza a hacer movimientos en forma de onditas, lo que ayuda a empujar al bebé. O sea, cada contracción hace que el bebé baje más y más para que salga. Entonces, como es un músculo, pues imagínense, es como hacer sentadillas. Las primeras que hagan no les van a doler, pero después de 500 arde. Pues sí, más o menos así podemos ejemplificar el dolor de un parto. Ya después de muchas horas es cuando sí se pone pesado. Miren, de hecho, una de mis afirmaciones positivas es las contracciones indican que todo está progresando. Ahora sí que mientras haya contracciones es que todo está bien. Y otra es, a esta me gusta mucho. Estoy a una contracción menos de conocer a mi bebé. Y pues ya se llenó la tina, me metí y qué alivio, no saben. En serio, descansé muchísimo. Y es que está demostrado que también el agua caliente ayuda con el dolor. Si no hay una tina, lo que se recomienda es ponerse debajo del chorro caliente de la regadera. De verdad que aliviana bastante. Cuando subimos las fotos del parto a nuestras redes, mucha gente pensó que habíamos tenido un parto en agua. Pero no amigos, solamente fue para el manejo de dolor. Y lo padre de la tina de este hospital es que está grandecita, entonces caben dos personas. Así se pudo meter José conmigo. Los dos llevábamos trajes de baño. Prácticamente José estuvo conmigo de principio a fin. Todo el tiempo pues abrazándome, apapachándome, diciéndome cosas bonitas. Ayudándome con las contracciones. Y esto es justamente algo que también se recomienda mucho durante un parto. Que la mamá esté acompañada en todo momento. Como dato curioso, una de las hormonas más importantes durante el parto es la oxitocina. La famosa hormona del amor. Se recomienda que una mujer que va a dar a luz siempre esté acompañada de alguien de confianza. Para que se sienta tranquila, segura, más relajada. Y favorezca la producción de oxitocina. Lo que a su vez va a favorecer a que avance el parto. Esta parte de la tina a mí se me hizo algo muy bonito. Entre José y el agua calentita, las contracciones se me hicieron muy llevaderas. Yo creo que fue el momento en que menos dolor sentí. Ahí prácticamente avancé hasta los 8 centímetros de dilatación. Y se me pasó súper rápido. De hecho, hasta ratitos entre contracciones nos quedábamos dormidos. Paz, 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 paz. Aquí estamos, bebecita, tu papi y yo. Ya te estamos esperando. Lo estás haciendo muy bien, bebé. Un poquito más, un poquito más. Y paréntesis, durante todo el trabajo de parto se tiene que estar monitoreando la frecuencia cardíaca del bebé. Algo que nos gustó mucho de nuestro doctor es que donde yo estuviera y como estuviera, él se acercaba a mí y me tomaba las mediciones. Por ejemplo, ahí en la tina, él metió la mano y el aparatito al agua. Ahora sí que veía la manera en cómo tomar la lectura sin sacarme de mi confort. Y así debería de ser siempre. La mamá es la que debe estar cómoda y el personal de salud adaptarse a ella en la medida de lo posible para no interrumpir su proceso. Y luego que Rubí se sale de la tina porque fue al baño, pero no sé por qué ya no regresó, me dejó ahí solito en la tina. Yo tan contento y a gusto que estaba. Sí, ahorita tengo calor. Ay, te amo. Estuvo moviéndose todo alrededor del cuarto, probando diferentes posiciones hasta que llegó a los 10 centímetros de dilatación. Ahora sí, bebé Sofía ya estaba lista para nacer. O bueno, al menos eso creíamos. Todo iba excelente hasta este momento porque, amigos, el pujo fue mi calvario. Me eché casi tres horas pujando para que bebé Sofía naciera. Por ahí también nos han preguntado que por qué no quisimos usar anestesia. Y realmente no es que no quisiéramos usarla, sino que nuestra decisión fue primero agotar todos los recursos de manejo de dolor. Que el agua caliente, la pelota, la presión de las caderas. Pero si llegaba a un punto en que el dolor era insoportable, pues obviamente sí la iba a pedir. Luego también se tiene la creencia de que si no pides anestesia al principio, ya no vas a poder pedirla después. Pero la realidad es que se puede pedir en cualquier momento del parto. Además, algo que también está demostrado es que cuando una mamá se siente segura, tranquila y relajada, produce ciertas hormonas, principalmente endorfinas, que funcionan como anestesia natural. Estuvo bien loco porque a veces yo nada más veía a Rubí que se iba. Parecía que estuviera en otro planeta y ya no se quejaba del dolor. Ya nada más la escuchaba vocalizar de que... Nuestra dula a todo esto le llama partolandia. Y de verdad que yo veía a Rubí y decía... Yo también quiero fumarme de esa partolandia. Ustedes se preguntarán, aún así con todo esto, ¿por qué no evitar cualquier clase de dolor y pedir anestesia desde un principio? Pues primero que nada porque yo quería tener la experiencia de tener un parto lo más natural posible, que ocurriera a sus tiempos y en la medida de lo posible no recurrir a ningún medicamento. A veces sucede que la anestesia prolonga el trabajo de parto porque como que lo retrasa. No siempre sucede, pero puede pasar. En segundo lugar, depende del tipo de anestesia, pero puede entorpecer el libre movimiento. Y yo lo que quería era poderme seguir moviendo y adoptar la postura que mi cuerpo me fuera diciendo. Y en tercer lugar, existe un término que se llama cascada de intervenciones médicas, en la que una intervención puede ocasionar que se necesite otra intervención y así sucesivamente hasta llevar a la cesárea. Ahí les va el ejemplo. Se le pone anestesia a la mamá y se alentan las contracciones. Entonces, el doctor se desespera porque el parto ya se alargó mucho y le pone oxitocina sintética a la mamá para aumentar las contracciones y se vuelve un ciclo vicioso. Esto puede llegar a afectar a la frecuencia cardíaca del bebé. Acuérdense, si existe un riesgo para el bebé, inmediatamente se convierte en cesárea. Amigos, y solo para aclarar, no estamos diciendo que la anestesia sea mala. Simplemente yo decidí agotar todos los recursos disponibles antes de pedirla. Si una mamá la quiere pedir desde un principio, es súper válido. De hecho, esto es parte de un parto humanizado en que la mamá tiene la decisión de elegir si quiere o no anestesia y en qué momento la quiere. Perdón, amigos, ¿cómo nos distraemos? Es que hay bastante información y está todo muy interesante que se los queremos compartir. Yo ya veía a Rubí en este punto súper cansadísimo. Se dice que en un parto se consume la misma cantidad de calorías que corriendo un maratón. Imagínense, pobrecita Rubí, nunca había corrido ni 5 kilómetros. No, no se crean, siempre fue muy activa. Y luego súmenle que yo no había comido nada desde un día antes y no porque no me dejaran comer, sino porque yo no tenía nada de apetito. De hecho, sí llevábamos de que chocolates, barritas energéticas, snacks, pero no, no me entraba nada. Y pues bueno, con todo y el cansancio me aventé casi 3 horas pujando. Puede sonar tonto, pero es que no sabía cómo pujar. Ahora sí que uno no nace sabiendo pujar. Literalmente tuve que aprender en ese momento y a la mala. Intenté todas las posiciones posibles de pie, de rodillas en la cama, en el baño. ¿Y saben cómo quiso nacer la chamaca? En una sillita maya. Básicamente es un banquito de madera con un agujero en medio. Y se llama así porque lo usaban, bueno, y todavía lo utilizan los mayas. Ay, nuestra bebé es una pequeña mayita. Bueno, se siente bien el banco. ¿Sí? Sí. Vale. Bien. Dice José que para este punto yo sí ya me estaba quejando mucho del dolor, pero yo la verdad no me acuerdo de esta parte. Veo videos y digo, ¿a qué hora pasó esto? ¿Sí ha sido el dolor más grande que has sentido? No. Pero va a ser el amor más grande que vas a sentir con él, ¿verdad? Exacto. ¿Verdad? Sí compensa. Yo digo que es un mecanismo de defensa de las mamás en el que nuestro cerebro tiene que bloquear esta parte del parto para que no nos asustemos de tener más hijos. ¿Qué opinan mamás? ¿También les sucedió? Pobrecita, ya era una combinación de dolor, cansancio y hambre. La verdad es que sí se me llegaron a salir las lágrimas porque, pues, sí la vi valiendo queso y yo no podía hacer nada. Lo único que le llegué a decir varias veces es, oye, nena, ¿ya quieres anestesia? Pero no me decías si sí o si no. Yo, por ejemplo, de eso no me acuerdo. ¿Seguro que no me estás diciendo eso solo para quedar bien? Y luego llegó un punto en el que me disminuyeron las contracciones. Entonces el doctor me recomendó ponerme oxitocina sintética. Yo accedí, me la pusieron y sí regresaron las contracciones y con todo. Tanto que yo ya no podía más. Estaba súper agotada al grado de que dije, no, es que yo ya me voy a desmayar. Ahí para que vean si ya pedí la anestesia. Pero, ¿qué creen, amigos? El doctor me dijo que claro que la podía pedir, pero de aquí a que la traían y me la ponían, él me aseguraba que ya iban a ser la bebé. Pero que como yo quisiera. Yo la verdad confié en el doctor y dicho y hecho, Sofía nació a los 15 minutos. Para todo esto, yo ya las estaba dando. O sea, yo en mi mente estaba de, no, es que no voy a poder, no lo voy a lograr. De repente volteo a la pared, vi las afirmaciones positivas y otra vez como que me regresó el espíritu y dije, no, sí puedo. ¿Qué me van a decir cuando nazca? Oye, chamaca, ¿te basta mucho? ¿Qué vas a decir? Vamos a llevar a ver qué. Y sí, lo logré. Y yo no me acuerdo de esto, pero dice José que al final todos me estaban echando porras de que tú puedes, ya casi, ya van a ser. Eres una campeona, una guerrera, así se puede, bebé. También me acuerdo que también ya casi al final me pusieron oxígeno y que vea a la dula, o sea, estaba todo el tiempo echándome agresito. De hecho, luego nos pasaron una foto que hasta la fecha a mí me parece impactante. Es de nuestro doctor sentado en el piso, ahí esperando, siendo paciente. Ahora sí que respetando los tiempos naturales de mi parto. Y estamos muy agradecidos porque sabemos que muchos otros doctores ya se hubieran desesperado porque nomás no nacía la bebé. Pues finalmente ya cuando sale la chamaca, el plan ahí era que yo la recibiera. El doctor me preguntó que si yo quería tomarla por primera vez con mis manitas y pues yo bien emocionado de que sí, sí, yo la recibo. Pero yo no contaba con que Rubí me iba a tener bien prensado de las manos. Me tenía bien agarrado, no me soltaba. No, la verdad es que yo preferí no soltar a Rubí y pues estar ahí apoyándole. Por otro lado, qué bueno que no la recibí yo porque resulta que salió con el cordón umbilical enredado. Traía una cruz aquí y aparte un nudo de bufanda. Su cordón estaba súper, súper largo, amigos. De hecho, ese es otro mito o bueno, más bien pretexto que ponen algunos doctores para programar cesárea. Pero la realidad es que aunque los bebés traigan el cordón enredado, en la mayoría de los casos pueden nacer por parto natural sin ningún problema. Cuando salen, simplemente se los desenredan y listo, así como le hicieron con Sofía. Yo, antes de los cursos, pensaba que si los bebés traían el cordón en el cuello, pues se ahogaban. Pero resulta que siguen recibiendo oxígeno por medio del mismo cordón. Así que no se ahogan, amigos. Cuando nació, no lloró luego, luego. Nuestra pediatra, Natalia Tellez, le tuvo que sacar líquido amniótico que traía en la nariz y en la boquita. Ya después lloró y me la entregó luego, luego. Nunca se la llevaron que a pesar, a medir, no. Me la entregaron e inmediatamente yo me la puse en el pechito. Muy chiquita hermosa. Muy chiquita hermosa. Aquí está tu mami. Voy a aspirarle por lo que vean me conoce, ¿ok? Ay, chiquita hermosa, aquí está tu mami. Te van a ponerle un lixo. Te van a ponerle un lixo en el interés. Todo está perfecto, chiquita hermosa. Ay, chiquita hermosa. Y chiquita hermosa. Ay, 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 chiquita hermosa. ¿Cortemos? Sí. Sí. ¿Te presto las pinzas, iba? Sí. Dejenme agarrarla. Sí. Sí, sí, sí. Ah, no. No haces acueras. Sí, sí, sí. Hola chiquita No, mentira que si voy a respirar Hola chiquita hermosa Hola preciosa Lo hiciste muy bien Esto también es parte del parto humanizado Entregar inmediatamente al bebé Para hacer piel con piel y empezar la hora dorada Ahorita les explicamos más a detalle Que es todo esto Rubí y yo ya habíamos acordado que en cuanto naciera la bebé Le íbamos a dedicar unas palabras Y si, Rubí luego que nació Le empezó a hablar, a decir cosas bonitas Pero yo me quedé en shock Me bloqueé, ver a mi pequeñita por primera vez Fue muy bonito pero muy impactante El amor a primera vista me dejó mudo Lo hicimos muy bien Chiquita hermosa Exacto Así de fuerte Hola preciosa Hola preciosa Ya estás aquí Ya estás aquí Ya estás aquí Ya estás aquí Ya estás con mami Papi Ya Ya estás aquí Exacto Ya chiquita lo hiciste perfecto Eso Esto es preciosa Un poquito Esa Ay Ay qué hermosa Mira qué bonita Mira qué bonita Si el bebé viene sano Se recomienda esperar unos minutos A que la sangre de la placenta Se pase al bebé Lo ideal es cortarlo Hasta que el cordón Se ponga de color blanco No pasa nada Si se queda ahí De hecho nosotros lo cortamos Como hasta media hora después Bueno José lo cortó Cuéntanos bebé ¿Qué sentiste al cortar el cordón umbilical de tu hija? Estuvo bien bonito No Así me sentí muy especial por yo haberlo cortado Se siente chistoso Como si cortaras una manguera de plástico Te amamos hermosa Te amamos chiquita hermosa Ay Es duro Bienvenida Muy bien Ya te cortamos el cordón Wow Y como ya estaba bien cansada Ahora sí ya me pasaron a la cama Pero imagínense lo maravilloso del parto Que en ese momento yo me pude parar Caminar y acostar Cargando a la bebé Sí chiquita hermosa Sí preciosa Ay Qué hermosa estás Ay Mira lo que hiciste Qué cosa más hermosa Está preciosa Entonces si hacemos cuentas Mi parto duró 17 horas Puede sonar mucho Pero no es que haya estado Las 17 horas sufriendo en el hospital Y es que en resumen Los partos se dividen en cuatro etapas La primera etapa Que se llama fase latente Es la que nosotros pasamos Aquí en el departamento Justamente esa es la recomendación Que las mujeres se queden En la comodidad de su hogar Y es que por lo general Los hospitales no te aceptan Si no tienes 5 centímetros de dilatación Seguramente han escuchado historias De que luego llegan embarazadas al hospital Y les dicen Aún no puedes entrar No estás lista Vete a caminar Es porque ya están en labor de parto Pero aún siguen en la primera etapa Luego viene la fase activa Esta fue desde que ingresamos al hospital Hasta que llegué a los 10 centímetros de dilatación Se supone que en esta fase Es cuando las contracciones están más fuertes Después viene la fase expulsiva Que es el momento del pujo Hasta que nace el bebé Y en lo particular Es la que a mí me costó más trabajo Y para los que no sepan Después de que nace el bebé Todavía viene una última etapa Que es la fase del alumbramiento Que es cuando sale la placenta Ese órgano que creció desde cero Junto a la bebé Y que sirvió para alimentarla Y mantener la comida Durante todo el embarazo Después de que nace un bebé La placenta ya no sirve para nada De hecho se muere Así que también tiene que salir En mi caso Salió como a los 10 minutos Entonces en conclusión Cuando escuchen un parto De 18 horas De 24 horas De 36 horas No se asusten La mayor parte del tiempo La podemos pasar tranquilamente en casa ¿Verdad que sí bebé? Sí mami Dato curioso Y tal vez perturbador para algunos En este hospital Puedes pedir Que te entreguen la placenta De tu bebé Y con esta Hacer varias cosas Nosotros mandamos a hacer Un cuadro Miren Con la placenta de Sofía Aquí está su impresión ¿Eh? ¿Qué dicen? Si entran a una casa Y ven este cuadro ¿Pensarían que es una placenta? Yo digo que es más como Arte abstracto Y chequen Como estaba muy grande También nos alcanzó Para hacer abono Entonces este abono Lo vamos a utilizar Para una plantita Y que crezca A la par con Sofía ¡Ah! Y se pueden hacer más cosas ¿Eh? De hecho Por ahí escuchamos Que en algunas culturas Se la comen Imagínense Por ahí me preguntaban Si me hicieron episiotomía Y la respuesta es no Afortunadamente No me hicieron Hay varias prácticas Que la OMS Ya no recomienda Que se hagan de rutina Y pues tristemente Los hospitales Y doctores Que aún las practican Es porque No se han actualizado Algunas de estas prácticas Son la episiotomía Que ya no se recomienda Porque se ahorran Nada más como 20 minutos Y el corte Es más severo Que un desgarre natural Maniobra de Christeller No se recomienda Porque se corre el riesgo De fracturarle las costillas A la mamá Y de lastimar al bebé Y no ayuda significativamente Ya tampoco se recomienda De rutina El uso de forceps El rasurado El enema O que de cajón Te pongan suero Al ingresar al hospital Bañar a los bebés Inmediatamente Al nacer Lo que más se recomienda Es esperar por lo menos 24 horas Para darle su primer baño La capita blanca Con la que nacen Se llama Vernix Y es muy buena Para sus defensas Todavía van transcurriendo Los días Y los bebés Van absorbiendolo Entonces es muy bueno Dejárselas Nosotros bañamos a Sofía Hasta el quinto día Ya después de que Se le cayó el cordón umbilical Por cierto El cordón siempre Que tenerlo seco Nada de ponerle Ungüentos de la abuela Y como estos ejemplos Hay muchas otras prácticas Tanto recomendadas Como no recomendadas Y mucho ojo Nuestra intención No es intentarlos Convencerlos de nada Simplemente compartirles Esta información Que nos parece Muy interesante Que por cierto Pueden consultar En la página de la OMS Y en los documentos oficiales Del sistema de salud Pública de México Eso sí Si van a ser papás Y les interesa Toda esta información Lo que más les recomendamos Es que tomen Un curso prenatal Definitivamente Mi momento favorito De todo el día Fue la hora dorada Se le llama así A la primera hora de vida De un bebé Y es muy importante Porque todo lo que pase En estos primeros minutos Tiene consecuencias Para el recién nacido Se ha demostrado Que hay un efecto En el vínculo Con la mamá En su salud Y en su desarrollo Tanto físico Como emocional Se recomienda Que en cuanto nace un bebé Se le entregue inmediatamente A su mamá Y hacer contacto piel con piel O sea Encuidaditos los dos Esto favorece A que empiece La lactancia materna Y que el bebé Logre su primera alimentación Del pecho materno Que ahí todavía No se llama lechita Se llama calostro Oh calostro El elixir de los bebés Pero bueno amigos Lo que nos explicó La pediatra Es que durante la hora dorada Todos los bebés De manera innata Realizan una serie De conductas Si es que se les permite Ay chiquita hermosa Yo soy tu mami Ay ve como me ve Así está el domingo 15 15 de octubre Eres libra Aquí tenemos nuestro manual De recién nacidos Que nos dio la pediatra Es nuestro manual De cómo ser papás Y en total son nueve pasos Después de su primer respiro Por lo general Los bebés lloran Al pegárselo a la mamá Se tranquilizan Y poco a poco Empiezan a abrir Sus ojitos Y a reconocer a la mamá Por medio de todos Sus sentidos Empiezan a activar Sus manitas Y sus piecitos Y si están en el vientre De la mamá Comienzan a trepar A esto se le llama Reptar Hasta que llegan A la chichi Ahí se quedan un ratito Pensando ¿Será mía o no será mía? Cuando se dan cuenta De que si es su chichi Logran su primera succión Su primera alimentación Y ya por último Después del gran banquete Se quedan bien dormidos Y si amigos Todos los bebés Hacen esto Repito Y es que se les permite Si se los llevan a otro lado Luego luego Pues cómo lo van a hacer Cuando nos explicaron Todo esto A nosotros se nos hizo Algo increíble Pero ya ver Cómo lo hizo Sofía Fue lo más bonito Del mundo Para mí Hubo dos momentos mágicos El primero Cuando Sofía Abrió sus ojitos Por primera vez Y se le quedó viendo A Rubí Duró muchísimo tiempo Así Nosotros no contamos El tiempo Pero la pediatra Sí Y nos dice Que fue uno De los despertares Más largos Que ha presenciado Está en la fase De despertar En que abrimos su hijo Entonces hace esa primera mirada Con mi mamá Soy tu mami Sí, aquí estoy Voy a estar aquí toda la vida Preciosa Bienvenida Ya te estás adaptando Ya querías no ser ¿Verdad? Ya te esperábamos Con muchas ansias Lo hiciste perfecto Eres una Guerrera Campeona Fueron nueve minutos De las dos nenas Viéndose Fijamente Estuvo bien bonito Desde ese momento Me enamoré De los ojazos Que se carga mi nena Enormes ojotes Que tiene Sofía No lo puedo creer No lo puedo creer ¿Qué tal? Mira la cámara Me encanta Pensé Pensé que Es como irreal Irreal Y ahorita así Ay no guau Mira 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 Es que te pasaste Un poco de loquita De verdad que fue Algo muy especial Ver a los ojos A mi princesita Por primera vez Sí les puedo decir Que es algo Que marcó mi vida Nomás de acordarme Me dan ganas de llorar A ti también Y el segundo momento Cuando la bebé Empezó a trepar Dije Guau Que fuerte Viene Sofía Ella solita Estaba avanzando Empujándose Con sus piecitas Y sus manitas Para llegar a la chichi De Rubí Guau 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 Sí Ese es tu chichi Sí La que quieras Ese es tu chichi Ay chiquita Lo estás haciendo Increíble Guau 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 Sí Sí Eso Eso Tú puedes chiquita Guau Guau Eso Eso No lo puedo creer Eres la más preciosa Feliz hora de oro Sí Fue un momento Entre loco Impresionante Y tierno a la vez Es que hasta que no lo ves No lo crees Es realmente impresionante Como un bebé tan pequeñito Puede hacer eso Y por el otro lado Pues ahora platicando con mi mamá Nos contó Que cuando nosotros nacimos O sea hace más de 30 años A nosotros las enfermeras Nos llevaron Y nos regresaron Pues horas después Dice que era algo Súper triste de ver De que nace tu bebé Y ahí ves como se lo llevan Y bueno ahora sí Ya después de que pasó La hora dorada La pediatra Tomó a Sofía La midió La pesó Hizo lo de las huellitas Que también eso estuvo bien padre Y nos dijo Algo que nos gustó muchísimo No hay prisa Un bebé va a medir Y va a pesar exactamente lo mismo Una hora después de haber nacido No es necesario Interrumpir la hora dorada Lamentablemente Muchas veces Lo que pasa es que Los doctores ya se quieren ir O les vale cheto Todo esto de la hora dorada Pero está demostrado Que tiene muchos beneficios Tanto para la mamá Como para el bebé Pero bueno Ya fue turno de la pediatra De la mamá De todo mundo Ya le toca al papá Mi momento de brillar amigos Hice algo Que se llama Papá canguro Prácticamente es ponerte Al bebé Piel con piel Me quité la camisa Y pues ya me coloqué Ahí a la bebecita hermosa Hasta compras Exacto Yo te la pongo Entonces siempre vamos A poner una mano En la nuca Aquí Aquí Exacto Exacto Y no te den miedo Como apretarla Ok De hecho Esto de papá canguro Es muy recomendado En las cesáreas Cuando a la mamá Se la llevan A recuperación Pues para que la bebé Se siga sintiendo Tranquila Segura Estar en contacto Piel con piel Les ayuda a regular Su ritmo cardíaco Su temperatura Para que estén calientitos Intenté que a mí también Me viera los ojos Pero no lo logré Se quedó bien dormidita Aún así estuvo bien bonito Hola bebé Soy tu papi ¿Qué sientes? Mucha felicidad Esa es en la vida Ay no Qué bonito Te vamos a dar Comer con mamá Y luego Te vas a venir A dormir conmigo ¿Qué dices? ¿Te gusta el plan? Vamos a ser pillamada Ay sí Te dolieron comida Y pues ya después De que los doctores Nos revisaron a la bebé A mí Nos dieron el visto bueno Nos dijeron Que todo estaba excelente Se despidieron Nos quedamos solitos Y como una hora más tarde Nos movieron a la habitación Donde pasamos la noche La bebé estuvo con nosotros Todo el tiempo Nunca se la llevaron De que a cuneros O a algún otro lado Incluso en la habitación Ahí se durmió con nosotros A esto se le llama Alojamiento en conjunto 24 horas Porque luego hay unos hospitales Que dicen Alojamiento en conjunto Pero no es 24 horas En la noche Por protocolo Se los llevan Y ahora sí A mí me dio un hambre Pero brutal Me acabé todos los snacks Que llevamos para el parto Más lo que me llevaron de comer Y todavía me quedé con hambre Y eso sí La comida No nos gustó mucho En eso sí podrían mejorar Pero bueno Ya con hambre A mí cualquier cosa Me entraba Esa primera noche La primera noche Con Sofía Estuvo bien extraño Porque tienes a tu bebecita Hermosa en tus brazos Y está bien bonito Como que ni te la crees Pero al mismo tiempo Pues sí nos dio Un poquito de miedo De que Y si pasa algo ¿Qué vamos a hacer? De hecho Escuchamos unos peditos Con premio Y dijimos Ya valió Ya se hizo popó Ahora ¿Cómo le cambiamos el pañal? Papás primerizos Que ni eso sabíamos hacer Y pues ya como los enfermeros Nos habían dicho Que cualquier cosa Les marcáramos por teléfono Pues ahí nos tienen Hablándoles de que Oye Es que no sé cómo cambiar A la bebé Y ahí se hizo popó Entonces fueron a enseñarnos A cambiar los pañales Y ya para dormir Como pues yo estaba bien cansada Dijimos vamos a relevarnos Entonces José Pues se tomó el primer turno Ya de ratito me la pasó Y luego así nos fuimos ¿No? Toda la noche Eso sí Siempre nos la dormimos En el pecho Aquí con nosotros Por lo mismo De este miedito Que nos entró No la quisimos dejar en la cuna Además de que la pediatra Nos recomendó Que la tuviéramos piel con piel El mayor tiempo posible Uy El papá más bonito Esta escena No tiene precio Ahí está que La tuvimos así Como una semana en la casa Bueno no Hasta la fecha todavía A veces Así no la ponemos en el pechito Y pues bueno Ya pasamos la noche Y en la mañana Yo solita me paré Me bañé Me arreglé Porque al ratito Me iban a visitar Mis suegros y mis hermanos Pero sí Yo en general Yo me sentía súper bien Y pues ya en el transcurso del día Nos visitaron el ginecólogo La pediatra Y como todo estaba bien Pues ya nos dieron de alta Pero poquito antes de irnos Le pedimos a los enfermeros Que le pusieran los aretitos a Sofía Se la llevaron como 10 minutos Ahí sí no nos dejaron acompañarla ¿Quién sabe por qué? Yo creo que los ponen Muy salvajemente No nos tardamos Máximo 10 minutos Y ese ya es mucho ¿Vale? Perfecto Ay, bellecita Ay, chiquita hermosa Entonces, ¿por qué no le doy la máscara? No, pues no le pongamos nunca ¿Que cuando ella quiera? Sí Pues Habla ahora o calla No, calla o qué Habla ahora o calla para siempre Habla ahora o calla para siempre ¿Y tú te decís? ¿Sí? ¿Sí? Sí, perfecto Eso es otra cosa que también mejoraría del hospital Deberían dejar que un papá acompañe a la criaturita, ¿no? Yo sentía que me la iban a cambiar No habían pasado ni 24 horas desde que nació Y ya estaba yo de papá paranoico ¿Tú no sentías que te la cambiaban? No, yo solo sentía que le iba a doler y que iba a llorar Y es que hacen el agujerito con el mismo arete O sea, la verdad sí está bien salvaje Y ahorita existen unas maquinitas especiales para que no duela Pero pues a la fecha lo siguen poniendo así con el mismo arete Finalmente salimos del hospital más o menos como a las 3 de la tarde Rubí quería salir caminando Pero por protocolo el hospital te hace salir en silla de ruedas Y pues prácticamente ahí fue donde comenzó nuestra nueva vida Como papás de esta hermosa criaturita Que por cierto se ha portado muy bien en este video Amigos, pues así fue nuestro parto La verdad es que quedamos muy contentos Nuestra experiencia fue muy bonita Siempre lo vamos a recordar de manera positiva Eso sí, nos ayudó mucho habernos preparado Haber tomado el curso prenatal Y haber contado con un equipo tan paciente y tan humano Así que un especial agradecimiento a nuestro Dr. Luis A nuestra pediatra Natalia Y a nuestra Dula Bea Y a Abril que se la rifó pasándonos todo lo que grabó Para que hiciéramos este video Y pues bueno amigos, ya casi va siendo hora de despedirnos Pero antes, ahí les va rápidamente Un resumen de lo que es un parto humanizado Y que deseamos de todo corazón que todas las parejas tengan Que a la mamá siempre se le trate con respeto y dignidad Y nunca se le meta miedo Que tenga acompañamiento en todo momento Idealmente la pareja, sino alguien de mucha confianza Que haya libre movimiento Y no se le limite a estar acostada Que se le permita pedir o no anestesia Y en cualquier momento del parto Que el personal médico sea quien se adapte a la mamá Y no la mamá a los doctores Que no se realicen de rutina procedimientos no recomendados Como episiotomía, forceps, etc. Y en dado caso de alguna intervención Se debe pedir consentimiento Y explicar las razones Que no se corte el cordón umbilical Inmediatamente al nacer Que lo primero que se haga al nacer Sea contacto piel con piel Y que se permita la hora dorada Para favorecer la lactancia Que se permita ser papá canguro Si la mamá se tiene que ir a recuperación Que el alojamiento en conjunto sea 24 horas Y que no se lleven a los bebés acuneros Amigos, paréntesis Solamente para aclarar Que todas las recomendaciones De las que estamos hablando en este video Aplican para embarazos de bajo riesgo Y partos sin complicaciones Que bueno, en realidad Son la mayoría de los casos Desgraciadamente Sabemos que así no es el parto De la mayoría de las mujeres Aquí en México Por muchas razones Y mucho menos En los hospitales públicos Donde además de Todas las prácticas obsoletas Que ya no deberían hacerse Súmenle que a veces hay maltrato Por parte del personal médico En el otro video Donde les hablamos un poquito De este tema Recibimos mensajes muy tristes De mamás Contándonos su experiencia Donde médicos y enfermeras Las trataron súper mal De hecho a esto se le llama Violencia obstétrica Y puede ser tanto física Como emocional Y esto obviamente No está bien La violencia obstétrica Va desde comentarios siguientes Como Aguántate ¿Para qué andas abriendo las patas? Si te sigues quejando No te voy a entregar a tu bebé Hasta prácticas innecesarias Por parte de los doctores Solamente para ahorrarse tiempo Por su comodidad O incluso para enseñarle A sus estudiantes Y así como estas Hay mil y una historias amigos Es muy triste Que aquí en México Si quieres tener un parto humanizado Lo tienes que buscar Hasta por debajo de las piedras Y qué curioso Que le tengamos que agregar La palabra humanizado ¿Por qué no simplemente Llamarle parto? En algunos otros países No se le agrega esta etiqueta Porque pues todos los partos Son así Respetuosos Con la salud física Y emocional De la mamá Y el bebé Hemos visto que una gran ventaja De estos países Es que las parteras Están 100% integradas Al sistema de salud Y ellas son prácticamente Las que reciben La mayoría de los nacimientos Sin complicaciones Y los obstetras Solamente intervienen Cuando hay alguna complicación Se tiene que hacer Una cesárea O alguna otra intervención A lo mejor Y esto es lo que nos hace falta En México De hecho hace unos días La UNESCO acaba de nombrar La partería Como patrimonio de la humanidad Imagínense el rol Tan importante Que tienen las parteras Para que sean nombradas Patrimonio de la humanidad Y qué triste Que aquí en México En la mayoría de los hospitales No son bienvenidas Es más Ni siquiera a las dulas Que prácticamente Son como acompañantes Porque pues no pueden Tomar decisiones médicas En muchos hospitales Incluso privados Tampoco las dejan entrar Aún Aún Pero bueno Nosotros creemos Que todo cambio Comienza hablando del tema Difundiendo información Creando conversaciones incómodas Que antes eran tabú Es por eso que hicimos Este video Esperamos que no los hayamos Aburrido con tanta información Y si llegaron hasta aquí Hasta esta parte del video Muchísimas gracias Apreciamos todo su apoyo Y su interés por el tema Y por el nacimiento de Sofía Sabemos que muchos de ustedes Están aquí por ella ¡Bravo! Y pues ahora sí Ya va siendo hora de despedirnos Si les gustó este video Por favor Escríbanlo en los comentarios Y no olviden suscribirse A nuestro canal Ya saben que Los queremos Los adoramos Les mandamos muchos Besos, abrazos y caricias Y nos vemos a la próxima Adiós La bebé ya está dormidita Pero también les dice adiós Miren Adiós No me despierten papás Miquita hermosa Lo hiciste excelente Eres una campeona Una guerrera Ya anhelábamos tu llegada Bienvenida al mundo Te amamos Aquí está tu mami Tu papi Y siempre vamos a estar para ti Estás preciosa Te amamos demasiado bebé Hermosa princesa Miquita hermosa Gracias.